A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, nuevamente con ustedes para conversar sobre el sexo y los mil tabúes que lo rodean. El tabú de hoy, no se lo adelanto, descúbranlo en esta curiosa anécdota. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, pisó la luna. Fue entonces que el astronauta pronunció su famosa frase. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Armstrong siguió comunicándose con el centro de control. Antes de regresar a la nave espacial, hizo un extraño comentario. ¡Buena suerte, señor Gorsky! ¿A quién se dirigía? En la NASA, nadie se llamaba así. Durante muchos años, la gente le preguntó a Armstrong qué había querido decir con buena suerte, señor Gorsky. Él solamente sonreía sin decir nada. Años más tarde, murió el señor Gorsky y el astronauta ya pudo hablar del asunto. Resulta que de niño, un día jugaba béisbol con un amigo en el jardín. Su amigo lanzó una bola que cayó exactamente bajo la ventana de los vecinos, el señor y la señora Gorsky. Mientras se agachaba para recogerla, el joven Armstrong oyó a la mujer gritar al señor Gorsky. ¡Sexo oral! ¡Sexo oral! ¡Tendrás sexo oral cuando el niño del vecino camine en la luna! Sexo oral. Dar placer a la pareja, sea él o sea ella con la boca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede o no se puede? ¡Aló! ¿Y por qué no se va a poder? ¡Claro! Pero antes, dame tu nombre y de dónde llamas. Julián Jacome, del Distrito Libertad. Bueno, entonces, Julián, tú estás de acuerdo con el sexo oral. ¡Pero por supuesto! Es una cosa muy chévere, muy natural. Hasta los animales lo hacen. ¡Aló! ¡Animales, sí! ¡Cosas de animales! Y usted, amigo, parece que no le convence mucho el sexo oral. ¡Sexo oral! Eso técnicamente se llama felación. Así es. Felación cuando se practica sobre el órgano sexual masculino. Y el otro, cunilingus. ¡Exacto! Cunilingus, cuando se estimulan con la lengua los órganos sexuales femeninos. ¡Ay! Usted está bien enterado, mi amigo. Enterado, sí. Pero de acuerdo, no. ¿Y por qué no está usted de acuerdo con el sexo oral? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre pegar la boca? Usted me disculpa. En las partes asquerosas del cuervo. Un momento, un momento. ¿Cómo va a llamar asquerosas a las partes más lindas del cuerpo humano? Los órganos sexuales. Los órganos más sagrados. Las puertas de la vida. ¡Eso está prohibido! ¿Prohibido? ¿Quién dijo que está prohibido el sexo oral? ¿Dónde está prohibido? No sé, pero eso tiene que estar prohibido en alguna parte, digo yo. Ah, el único que se lo prohibieron fue a Bill Clinton, pero por otros motivos. Tenemos más llamadas. ¡Aló! Pues yo seré muy conservadora, doctora. Pero a mí no me pasan la... No, ni yo tampoco... Ay, pero se pierde de algo muy bueno, amiga. El sexo oral, tanto con la pareja masculina como con la pareja femenina, es muy placentero. Y no tiene contraindicaciones. Y dígame, doctora Miralles, ¿hay alguna técnica especial para el sexo oral? Bueno, la principal técnica es el aseo. Bien limpiecitos los dos. Genitales, manos y boca. Y cuidado con los dientes, que no tienen nada que hacer en esto. Poco a poco irán descubriendo la forma más delicada, el mejor ritmo, la mayor ternura. Así que, ¡buena suerte, señor y señora Gorsky! ¡Gracias! ¡Gracias!